Cuando hay dinero de por medio, contigo Sergio, es mejor no hacer nada. A pesar de que Poncho de Nigris desveló recientemente que tenía prohibido mencionar a Sergio Mayer, ahora el influencer regiomontano dedicó un video de poco más de 6 minutos a su ex compañero del equipo infierno. Un mensaje para Sergio Mayer. Así nombró Poncho de Nigris al video compartido el día de ayer 22 de febrero en su canal de YouTube. Poncho respondió a los comentarios hechos por Sergio Mayer en su contra en los últimos días, señalando que él sí lo consideró un amigo debido a la buena relación que tenían dentro del reality La Casa de los Famosos. Además reveló que a diferencia de él, Sergio Mayer actualmente no tiene empleo y es por ello que ha decidido hablar mal de tanto él como de Wendy Guevara, ya que busca aprovecharse de su fama. Incluso comparó al ex integrante de Solo para Mujeres con el nuevo Alfredo Adame, asegurando que actualmente solo busca estar involucrado en conflictos con todos, pues es la única manera de ser relevante. Sabemos que Sergio Mayer, a quien vimos hace poco en los TikTok Awards y nos abrazamos, no tiene empleo en este momento. No sabemos a qué se dedica y pensamos que por eso está haciendo estas declaraciones. ¿Por qué nosotros sí lo consideramos un buen amigo? Comentó Poncho. Finalmente, mantuvo su posición en que él no tuvo nada que ver en la decisión de Wendy Guevara y dejó claro que las únicas veces que les recomendó a sus compañeros del equipo infierno de no hacer negocios con él fue dentro de La Casa de los Famosos. Yo solo aconsejé a mis amigos para que no se asociaran porque eres un poco mañoso, un viejo mañoso. Sé que vas a entrar en política y te deseo lo mejor, pero eres mañosón. Concluyó el influencer pidiéndole que deje de aprovecharse de su fama y autodenominándose como el líder del equipo infierno. Es evidente que la relación entre Poncho de Nigris y Sergio Mayer está generando un gran revuelo en las redes sociales, ya que en este último video Poncho decidió abordar el tema de manera directa, exponiendo su punto de vista sobre la situación que está pasando su ex compañero Sergio Mayer. ¿Crees que las declaraciones de Poncho sobre la situación laboral de Sergio Mayer y su intención de aprovecharse de la fama son justificadas o están fuera de lugar? Entre otros temas, familiares de Daniel Bisoño buscan ayuda en el extranjero para salvarle la vida. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!